Vengo tarde a casa, vengo luchando por esos mundos de Dios Llegate de su casa, ven sus caricias y sus palabras de amor No me llegue un beso, solo por eso me amanece Déjame querer, déjame querer, déjame querer Tú eres, tú eres, déjame querer, tú eres Déjame querer, déjame querer, tú eres, tú eres Todo te lo he entregado, te he regalado, todo mi cariño es tú Y tú me das a cambio, con tu desprecio, venga la barra de tú No me llegue un beso, solo por eso me amanece Déjame querer, déjame querer, déjame querer Tú eres, tú eres Déjame querer, déjame querer Déjame querer, tú eres, tú eres Vivir sin sentido, no lo escribimos, porque ya tenemos la vida No seas así contigo, soy un contigo, dame un poquito feliz No me llegue un beso, solo por eso me amanece Déjame querer, déjame querer, déjame querer Mujer, tú eres, déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, tú eres. Ando me va liando, vivo creando por esa loca pasión, y no pones en medio a la calle en medio, y es toda mi prestición, donde viene el resto, solo por eso, mamá, mujer, déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, tú eres, déjate querer, mujer, tú eres. Todo me lo he entregado, te he regalado, soy cabillo, y tú me das a Dios, por su deseo, tenga amarga de cruz, yo me tienes un pecho, todo por eso, mamá, mujer, déjate querer, mujer, déjate querer, mujer, déjate querer, mujer, tú eres. Mujer, tú eres, déjate querer, mujer, tú eres, déjate querer, mujer, tú eres. Mujer, tú eres, déjate querer, mujer, déjate querer, mujer, tú eres.